Belén en realidad es un nombre ficticio de una joven que nunca le comprobaron una situación de aborto, que fue un aborto espontáneo, en la cual no le dejaron dar ningún tipo de explicaciones, la encarcelaron porque en Argentina el aborto no es legal y el aborto no punible no se está cumpliendo. Belén no tiene una condena pero no es una sentencia firme, por eso nosotros estamos solicitando y exigiendo su escarcelación y que se escarcele, que quede libre inmediatamente. En el momento en que la encarcelan ella aduce que no sabía que estaba embarazada y todavía no se pudo comprobar si realmente estaba embarazada. Hay muchas muestras que no se comprobaron, le muestran un feto que ella no reconoce como de ella, o sea hay un montón de irregularidades, entonces nosotros creemos que se han vulnerado no solamente los derechos en este caso respecto a su derecho a decidir y al derecho al aborto, sino también los derechos más elementales de las mujeres en la asistencia obstétrica justamente. Nosotros sabemos que este es un caso paradigmático que ocurre muchas veces en los hospitales con muchos sectores de gente que se cree con derecho a decidir sobre las mujeres y sabemos que hay leyes que nos defienden. Nosotros creemos que está encarcelada injustamente y queremos salir a luchar por su escarcelación para que quede libre. Y con esto también dar un aviso a toda la sociedad de que vamos a seguir luchando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito justamente en los encuentros de las mujeres que este año se hace en Rosario y hemos preparado muchos talleres para participar, no solo por el derecho al aborto, sino por el ni una menos, por la violencia, por las redes de trata y prostitución. ¡Gracias!